Buenas y bienvenidos a esta aventura que es ver One Piece desde el principio. Hoy vamos a hablar de una de las sagas también más raras, digamos. Ahora hablamos de ello. Vamos a hablar de la saga de Thrillerback. ¿Qué pasa en Thrillerback? Pues los nakamas, antes de ir a la isla de Jinn, tienen que pasar por una isla que está llena de niebla y nos encontramos con que... Es una isla que está un poco rara, que está encantada. Y nos encontramos con un esqueleto que se llama Bruce, que no tiene sombra. Dices tú, vale. Y Luffy, pues como le cae bien, le dice que se hace una cama y que le va a recuperar la sombra. Por hecho, porque se vienen envueltos en un castillo en el que hay un Shibukai, pero tocho. Quizás creo que es el más flojo de los que hemos visto, aunque sea tocho, pero es un Shibukai raro. Pero entiendo también por qué es raro, porque al fin y al cabo, por el pasado que él tiene, se sobreentiende que está hasta los huevos de todo, que lo ha perdido todo y que ya tampoco lucha al 100% nunca, o sea, lucha en plan de mal. Porque me toca, ¿sabes? Pero no tal. Y tiene el poder de quitar la sombra a los demás. Y una vez que consigue la sombra, puede conseguir los poderes y la fuerza de esa persona. Entonces aquí vemos cómo los Akamas se pelean con distintas gente que tiene este señor. Creo que lo más destacable, lo más divertido para mí, es la pelea con un Shibukai. Me parecen las mejores, la verdad, sinceramente. Y por H, por B, este señor le quita la sombra a Luffy. Y la sombra de Luffy acaba en un monstruo horrible, horrible. Y tienen que reventarlo, básicamente. Y tienen que reventarlo, tardan muchísimo en reventarlo. Pero muchísimo en reventarlo, pero muchísimo. Luffy acaba... Por H, por B también... Estoy repitiendo mucho por H, por B, lo siento. Por lo que sea, Luffy acaba, para enfrentarse a esta gente, acaba sorbiendo no sé cuántos millones de almas para poder reventarle. Y finalmente lo revientan, pero Luffy acaba muy mal herido. Y aparece un personaje tras todo esto, ¿vale? Tras peleas, que la pelea dura muchísimo. O sea, la Thriller Black dura nueve horas. ¿Vale? Para mi gusto es demasiado densa. Para el hombre se quiere contar. ¿La saga más divertida? Sí. Y no me he reído tanto con otra saga de One Piece. Yo creo que con la que más me he reído. Con la que mejor me lo he pasado en diversión. Los niños a Tim Burton están muy agradecidos, en el ambiente... Está guay. Está guay. Pero creo que es tensa. Creo que hay algunas cosas que se podrían haber contado más rápido. Para mi gusto. Entonces, nos encontramos con todo esto. Y que tal una peli de la hostia. Están todos reventados. Todos. Pero todos. Porque ten en cuenta que ha hecho contra un bicho que en un vídeo no sé cuánto payardos o gallardos, como quieras, con la fuerza de Luffy, tío. Porque eso es muchísimo. Eso es una barbaridad. Pero una barbaridad. Entonces, lo que pasa es que llega un señor de la marina. Un señor que los reventa. Que básicamente los deja todos noqueados. Porque se llama Kuma y parece ismo tocho. Es tocho. Impone. Kuma también podría decir que... Es de barrio. Kuma. Digamos que podría ser de barrio. Y Luffy está reventado. Luffy prácticamente va a morir. Y Zoro. Un saño también, pero al final se impone más Zoro. Y dice Zoro. Y le dice que a cambio de que él soporta todo el dolor que lleva Luffy, los deje ir. Porque él no va a aguantar ese dolor. Y es tanto el dolor que Luffy está soportando, que el soporte ese dolor muere. Eso es lo que cree Kuma. Y Zoro lo acepta. Y acepta ese dolor. Y la respuesta de Zoro es... Aquí no pasa una. Me parece algo tan guay. Tan guay. Que solo ciertas personas de la tripulación sepan esto. Y que al final no mantenga. Me parece tan guay. Qué guapísimo. Yo creo que... Si vamos a dos o tres momentazos por saga, no vamos mal. O sea, me parece muy top. Pero muy, 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 muy top. Este momento me parece... Me la pones muy dura este momento. Sí. Más cositas. Tras esto, los chicos tienen que ir a otra isla. Luffy se encuentra tan contento. Pero Luffy está reventado. Así que deciden ir a dormir. Y bueno, pasarán cositas. Aquí es importante porque conocen a una de las hijas de las que será la hija de Big Mom. Que ya veremos más adelante que es importante. Dirás, ¿cómo te sabes esto? Si no llevas al día el anime. Bueno, ¿por qué leído el manga? El manga lo llevo al día. El anime no. El anime es la primera vez que la veo. Eso lo digo en todos los vídeos. Pero bueno. En general, creo que es una saga muy, muy chula. Yo... Aquí. Ah, mejor. Yo... Vamos a ver cómo la colocamos. Hostia. En el anterior vídeo no coloqué Enemies Lobby. Post Enemies Lobby. Vale. Primero, Post Enemies Lobby. Yo lo colocaría... Yo creo que por encima de Skypiea. Sí, Skypiea está guay. Pero Enemies Lobby al final está más rico. Está más rico volver a ver a Ace y todo eso. Está guay. Está mucho mejor. Y luego, Thriller Back. Thriller Back le va a pasar tres cuartos. Me parece que está bien. Pero ya está. No me parece que sea buenazo. No me parece que esté a la altura de Arlon Park. Para mi gusto. Pero es que el momentazo que tiene Zoro... Es que el momentazo que tiene Zoro está muy rico. A lo mejor sí merece estar en el buenazo. Sí, merece estar en el buenazo. Yo creo que esté por encima de Arlon. Pero a duras penas, ¿eh? Yo lo voy a poner por debajo. Es que es complicado, tío. Es muy complicado porque... Hay cosas que no acaban de funcionar bien y demás. En cambio, Arlon... Arlon es muy... ¿Sabes? No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, chicos. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, ¿no? Me lo dejáis en los comentarios. Yo os leo la idea si me gusta. Compartidlo con algunos amigos que os gusten One Piece. Y gracias por acompañarme en esta aventura tan bonita. Que está siendo ver One Piece desde el principio. Un besazo a todos. Y chao, pescaos.